periodista y tal vez el orden podría ser el inverso, pero es lo mismo porque justamente en su tarea como diputado muchas veces el periodismo tiene mucho que ver en cuanto a la investigación de casos muy concretos e inquietantes como es este. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, el motivo de invitarte hoy tiene que ver con la presentación que has hecho hace algunos días con respecto a lo que se denomina, ya el título es inquietante, ¿no? El mapa del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Y si el título es inquietante aún más es la cantidad de puntos que vos has logrado identificar geográficamente en el espacio de la bota, ¿no es cierto? Sí, a ver, vos sabés que esto nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. En el año 2022 habíamos identificado alrededor de 60 bandas narcopoliciales. Yo siempre hago esta observación porque no hay ninguna banda que se constituya en relación al narcotráfico. Siempre estamos hablando por abajo, lo que le broma la vida a la gente en los barrios, si no es con complicidad policial. No es el Estado ausente, sino el Estado presente de forma corrupta. Esto para mí es fundamental porque si no empezamos a hablar más de una imaginación que de la realidad. En aquel año nosotros habíamos hecho un informe sobre 11 departamentos. Nosotros hacemos un recorrido todas las semanas de 60 medios de comunicación de la provincia de Santa Fe. A partir de eso le sumamos información de la justicia provincial, de la justicia federal, del Ministerio Público de la Acusación, de intendentes, de presidentes comunales. Entonces vamos sumando los nombres de la gente que le termina embromando la vida a la gente del barrio. Por eso nos hacemos cargo de los nombres que nosotros producimos. Y en el año 2023, en octubre del año pasado, antes de asumir Puyaro, hicimos el informe y ya las bandas eran alrededor de 156 en la provincia. Pero ya no en 11 departamentos, sino en 19 departamentos. Ahora, 8 meses después, en junio de este año, en esa falsa fecha que dice las Naciones Unidas, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, porque si hay algo que queda claro, es que al sistema nunca le va a interesar luchar contra el narcotráfico, porque es el 30% del sistema financiero internacional, nacional y provincial. Por eso nunca se pega por el flujo de dinero, nunca se pega por arriba, se pega siempre por abajo. Lo que queda claro es que para ese día nosotros hicimos la presentación y en los 19 departamentos ha crecido el número de bandas narcopoliciales. En este caso son 203 y en el departamento donde están ustedes, en General López, se duplicó la cantidad de bandas. Allá por octubre del año pasado había 8 bandas detectadas, ahora son 16 las bandas detectadas en estos últimos 8 meses. Y por eso es importante ver que esta mancha de aceite se está dando en distintos lugares, porque lo que sigue activo es lo que alimenta esa mancha de aceite, que es el flujo de dinero que va por arriba, el lavado de dinero, los puertos, los puertos famosos, privados, donde entra y sale cualquier cosa. Y por supuesto, los restos de esos cargamentos que van a distintos lugares del mundo, son lo que quedan para alimentar estas bandas narcopoliciales que le embroman la vida en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Con la excepción curiosa, y que ojalá se mantenga, que se ha disminuido el número de homicidios en el departamento Rosario. Pero como no sabemos las razones reales de esa disminución, y no la conocemos, no sea cosa que se empiece a repetir el ciclo permanente de la disputa por territorio que tienen estas bandas, que en el departamento Rosario son 57. Carlos, por lógica de deducción, si las bandas son inexorablemente narcopoliciales, como decís vos, nunca puede existir una sin el aporte, vamos a decirlo así, entre comillas. La mirada de mirar para otro lado, o directamente integrante de las bandas, como se determina en todos los juicios que se llegan a la provincia provincial o en la federal. Si esto es así como decís, y no hay por qué dudar de tu palabra, la solución, entre enormes comillas, de incorporar más policías, en realidad estaría grabando el problema, en vez de solucionarlo. Sí, yo creo que es así, porque hasta que la política de la provincia de Santa Fe no elimine los nichos de corrupción de la policía, para que efectivamente en todos los patrulleros y a toda hora se suba gente que realmente le quiere solucionar el problema a la gente, y no pasa así, sino que en determinados lugares hay zonas liberadas para que determinados grupos terminen laburando para las bandas, va a ser muy difícil. Por eso la recuperación de los barrios no es una recuperación militar, hay que recuperar los barrios desde lo social, trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, más la eliminación de los nichos de corrupción que tenemos que hacer nosotros desde la política, tenemos que poner la cara a nosotros por la gente, porque la gente es la que está en los barrios y recibe las apretadas permanentemente. Entonces necesariamente hay que intervenir civilmente las comisarías, los lugares en donde históricamente se colaboraron con las bandas. Ahora, cuando vos hablás de estas bandas, ¿cuáles son los aspectos operativos? Más allá del obvio, de la distribución de droga. ¿Qué otras cosas hacen? Porque también se habla de que en muchos casos estos grupos, siempre estamos empleando frecuentemente las comillas, pero son imprescindibles, colaboran en cuestiones que el Estado ha abandonado. ¿También forma parte eso de toda esta operatividad de estas bandas? No, porque hay distintas dimensiones. A ver, no todas las bandas son iguales, no todos tienen el poder económico, no tienen todo el poder del juego, ni mucho menos el peso simbólico en los barrios para generar algún tipo de respuestas ante las urgencias sociales. Eso muchas veces tiene más que ver con ciertos mitos que con las realidades. Yo creo que te podría decir que hay dos etapas claramente comprobables en la ciudad de Rosario, que es hasta el año 2013, cuando todavía vivía el pájaro cantero, que era el líder indiscutido de los monos, ahí se podía dar esta cuestión de que se pagaban fiestas de cumpleaños, se pagaban medicamentos. Ahí te podría decir que eso existía en el barrio Las Flores, eso existía, existía en otros barrios de la ciudad de Rosario, la Granada también, eso existía. Ahora, cuando lo matan al pájaro cantero, cambia totalmente la dinámica, las bandas se hacen más feroces, más crueles, se desclazan, cortan los lazos con el propio barrio que le dieron origen, cobijo, entonces a partir de ese momento se vuelven asesinas, cobardes, que es lo que hemos terminado sufriendo, especialmente a partir del año 2013 en adelante, y que se verifica de una manera muy cruel en el año 2022, en donde tenemos el mayor número de suicidios en la historia de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en el departamento Rosario. Después ya, a partir del año 2020, tenemos pibes muy jóvenes que se hacen cargo de las bandas, que creen que al ser cada vez más crueles con la gente del barrio, van a tener más rápidamente plata. Es el caso de este muchacho Brandon Bay, líder de una banda de Amalos Gorditos, que simplemente decía que si te ponían un bebé para proteger a la mujer que debía o que era traidora de la banda, le reventaran la cabeza de un tiro a un bebé. A partir de ese momento hemos bajado en un descenso pronunciado en la metáfora del infierno del Dante, así que claramente eso ha cambiado. Hasta el día de hoy igualmente se verifica, nosotros denunciábamos públicamente a principios del 2023 que el único lugar, por eso hablamos de alegría, el único lugar donde se hacen fiestas bailables en el barrio Las Flores es en un local que tienen los monos, porque no hay ni vecinales, ni parroquias, ni templos evangelistas, no hay clubes que hagan baile, y el único baile que hacían lo hacían los monos. Entonces allí iban chicos de 10 años a gente de 60 años. Y eso generó que dos pibes, apenas cumplidos los 18 años, fueron captados por los monos para meterlos en el intento de asesinato y hoy están presos en corona. Eso lo denunciamos el primero de enero del 2023, en donde queda claro que esa alegría que no ponen otras instituciones sociales, las terminan poniendo las bandas, pero terminan siendo forma de captación de mano de obra que después, cuando están en las cárceles, reciben también el oficio de algunos abogados que trabajan para los monos. El otro día, Carlos, leía, tal vez vos también lo hayas hecho, un artículo de Guardian, el periódico inglés, donde ya cataloga, decía, Argentina tiene una narcociudad, que es Rosario, y también en el artículo, en el desarrollo del artículo, decía que prácticamente es algo que ya no tiene arreglo. ¿Vos serías tan categórico? Y en todo caso, ¿qué hacer? Yo lo que diría es que la Argentina es un país narco, hace rato, desde el año 2014 la Argentina es el tercer exportador de cocaína, el segundo exportador de metanfetamina y el séptimo en marihuana. Esto lo dicen las Naciones Unidas, justamente el día de la gran hipocresía que es el día internacional de la lucha contra el narcotráfico, que son los 26 de junio. Siempre dan esos informes y tenemos ese triste lugar, porque tiene que ver con la plataforma, tiene que ver con los insumos químicos que con mucha facilidad se encuentran en la Argentina, y tiene que ver con el río Paraná. Porque desde hace 46 años, desde el acuerdo que hizo la dictadura de Videla con la dictadura de Banzer en Bolivia, desde el Paraná salen toneladas de cocaína hacia distintos lugares del mundo, y lo siguen haciendo del puerto de Rosario en manos de Vicentín. Increíblemente sigue teniendo la explotación del puerto de Rosario. Ahora, después lo que queda claro es que en ningún lugar del mundo se está libre de decir que el narcotráfico no nos toca, eso es mentira también. Y algo que queda claro, insisto, es que el narcotráfico es la cuarta vía de mayor flujo de dinero que alimenta el sistema financiero, y el quinto es la trata de personas, cosa que en estos días hemos estado por lo menos cercanos por todo lo que está pasando con este chiquito loano corriente. Pero claramente son negocios auspiciados por el propio sistema. Por eso, para mí hay mucha hipocresía cuando se dice que se los combate, porque en realidad nunca se quiere cortar el flujo de dinero. Te pregunto algo en particular, desde luego tiene que ver con nuestra ubicación en el mapa. Vos recién hablabas de la duplicación de la cantidad de bandas de estas características en el Departamento General López. General López. ¿Tenés algo más de información específica sobre, y en todo caso, ¿por qué se duplicaron? Porque se duplicaron por esto, porque van apareciendo cada vez más mencionadas en los medios en la justicia provincial, incluso en alguna denuncia que ha hecho el Intendente Municipal de Venado Tuerto, con quien generalmente charlamos de estos temas, o me pongo en comunicación con él para ver en qué podemos colaborar. Claramente lo que se muestra, y esto pasó entre noviembre del 2023 y abril del 2024, Abel, en donde aparecieron bandas vinculadas con nichos corruptos de la propia policía de la provincia de Santa Fe, en Rufín, en este caso. En Rufín. En donde había también colaboración con bandas que trabajaban en San Gregorio, en María Teresa, en Santa Isabel, pero en este caso, en comunicación con una localidad que es Intendente Alvear de la provincia de La Pampa. Por esta cuestión que al final de hoy lo charlamos, Abel, también públicamente, sobre que ustedes están en una zona fronteriza. Totalmente. Con otras provincias y tienen idas y venidas por distintos caminos. Después, lo que queda claro es que han aparecido nuevas operaciones, en la zona de Rufín, a partir de las denuncias que surgieron del buzón de la vida. En Santiespirtu, por ejemplo, se desarrolló el operativo Alquimia, del cual también aparecían integrantes de fuerzas federales que traían pastillas de éxtasis procedentes de Europa estos últimos meses. Se informó de actividad delictiva de la banda de la Meli, después en Venado Tuerto aparecen actividades de bandas como del Gordo Castelli, de Sebastián López, de Lucas Espada, que también tiene actuación en Rufín. Bandas como la de Cristian Pérez, la de Sebastián López, Fabricio Monsalvo, las ya conocidas de Nahuel Novelino y de Lucic Huberti, a quien se señala como cartillera. Del Luicho Álvarez, con ramificaciones en Grimadi y San Gregorio. Esto ya era conocido. En el año 2016 apareció una información, pero que después no terminó profundizada, sobre cómo se vendían estupefacientes en General López, pero abastecido desde, en este caso, San Nicolás, desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Sí, de San Luis, también Rafaela. Allí aparecían algunas personas de otros lugares, como por ejemplo el uruguayo Martínez, la familia Rueda, vinculados al barrio General San Martín de Rufino. Esa es toda la información que nosotros siempre empezamos a renovar y que forman parte de estos grupos que, cuando vas sumando todo esto, son 16 sobre 8 que había en octubre del año pasado. Ahora, cuando vos utilizás el pronombre nosotros, está bien, es el plural, es la primera persona en el plural, pero ¿no ve otro diputado o diputada que se encargue como vos de este laburito, Carlos? No, 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 no hay. No hay, no hay. ¿Por qué? No hay, pero a mí me parece que es una obligación absolutamente política, porque es profundamente moral. Alguien tiene que poner la cara por la gente. Yo estoy convencido de eso. Porque además estos tipos, mayoritariamente, se vuelven desclasados, se vuelven lúmpenes, terminan generándole mucho dolor a la propia gente que los vio crecer en los barrios. Exactamente, sí, exactamente. Y esto verdaderamente es horrible, porque de hecho venimos de este año con la reducción de homicidios, que es muy importante y que ojalá se mantenga, pero si no sabemos las razones sobre por qué se mantuvo, vamos a ver si esto se puede mantener. Pero después está lo otro, que en medio de esto tuvimos cuatro asesinatos en donde demostraron que podían matar cuando se les dé la gana. Así es. Que eran los dos trabajadores taxistas, el colectivero y el playero de la estación de servicio. Sí, sí, sí. Los que estaban se podían matar cuando se les dé la gana. Eso es muy impactante. Carlos, en este contexto, ya entrando por razones de tiempo en el tramo final, te pregunto, se está comenzando a meñar otra vez el tema de la baja en la edad de imputabilidad, ¿no? Una barbaridad. Con lo cual está de acuerdo el gobernador, por ejemplo. Lo he leído hace minutos. El gobernador está de acuerdo con el presidente, con la ministra, de que es el narcoterrorismo y demás. Una barbaridad. Lo único que sirve es para meterte soldados de cualquier lado, que es lo que quieren hacer, que el ejército se meta en estas cuestiones internas, como ha hecho Estados Unidos para sus colonias, como en algún momento fueron Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, México mismo, que terminó después cuando López Obrador dijo basta de esto, porque hay miles de muertos, todos muchachos jóvenes, todos muchachos pobres llenando las cárceles, y el narcotráfico sigue. Quieren eso porque es la excusa para el control social, por las protestas que van a seguir, y cada vez más por el brutal saqueo que está llevando adelante el gobierno de Milley. Así que, claramente, es muy triste, la verdad que es muy triste, porque en diciembre del año pasado había asumido con un discurso de Estado presente a favor de las mayorías santafesinas, y ahora que concuerde de que chicas y chicos menores de 16 años son uno de los elementos fundamentales de la inseguridad. Es mentira, además, es mentira, porque menos del 1% de los homicidios son producidos por chicas y chicos menores de 15 años. Así que, si quieren para la tribuna jugar de que tienen manos duras con los pibes, allá de ellos, pero la verdad que es una actitud muy cobarde, muy mentirosa, y muy cínica. Y la gente que cree, la de nuestra edad, más grande o más chica, pero de los mayores de 30 años, que creen que el problema de la sociedad son las pibas y los pibes, la verdad que es muy hipócrita. Porque nosotros hemos producido esta sociedad horrible en la cual vivimos, y en donde necesariamente las pibas y los pibes siempre son víctimas, siempre son víctimas, a pesar de que algunos de ellos puedan llegar a matar, como se demostró en el caso del playero de la estación de servicio. La última pregunta, ahora sí también, tiene que ver con algo que vos mencionabas, creo que en tu pedido, no creo, lo he leído, en tu pedido de informes sobre la participación de extranjeros en estas bandas, ¿no? Sí, sí. No es verdad. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poco más en detalle. El 24 de abril de 1978 llega el primer cargamento de 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario, a la zona franca de Óliga, por un acuerdo entre la dictadura de Videla, Galtieri era el comandante del segundo cuerpo de cárcel, en el sede de Rosario. Sí, sí. Malvinas era este tipo que fue patrocinando el desarrollo del narcotráfico en América del Sur, y Banzer en Bolivia. Desde entonces hasta acá tenemos 46 años de lo que los paraguayos llaman hoy la hidrovía de la cocaína, y tienen razón. Ajá. Y tienen razón. Ahora, el que maneja y se flujo es el primer comando capital, que es una organización de San Pablo que surgió en 1993 desde adentro de las cárceles de San Pablo, a las cuales después se suman organizaciones colombianas, paraguayas, bolivianas. pero el mando fundamental es el primer comando capital. ¿Ese es el famoso comando vermelio, Carlos? ¿El famoso comando vermelio? El primer comando capital. El comando vermelio es otro. Ah, es otro. Ajá. Sí. Este primer comando capital ya tiene gente presa acá en la provincia de Santa Fe desde hace por lo menos 10 años. Ajá. Ajá. Y esta gente está trabajando por lo que publicó Verbisky hace tres semanas atrás en su portal El Cohete a la Luna. El Cohete a la Luna, sí. Está con una información que un oficial de Uruguay le dice que el primer comando capital efectivamente como dicen los paraguayos está manejando el grueso de la exportación de cocaína a distintos lugares del mundo por el Paraná está trabajando junto a la mafia calabresa conocida como la Tranqueta. La Tranqueta, sí, la mafia calabresa. Exacto. Sí, así que esto es realmente peligroso, esto ya está, forma parte de todo lo que estamos charlando, por eso repetidas veces he pedido informes sobre qué se tiene que decir públicamente de la política de Santa Fe, especialmente de las agencias vinculadas a la cuestión de seguridad. Y por otro lado, ¿qué dicen las famosas fuerzas federales que por undécima vez han llegado a la provincia de Santa Fe en este comando unificado? No nos dieron un solo informe desde diciembre del año pasado sobre todo esto. Queremos saber qué avanzaron porque como no se sabe como hay una nebulosa, tenemos la idea de que en cualquier momento volvemos a padecer la sangre derramada de gente humilde en los barrios especialmente de las grandes ciudades. Carlos, te mando un abrazo grande y como siempre te reitero mi admiración por tu trabajo. Honestamente, no es un elogio gratuito, por cierto, tu solitario laburo, como vos mismo recién confirmaste. Te mando un abrazo grande, Carlos, te andes muy bien. Y gracias. Un abrazo, gracias a cualquier momento. Gracias. Hasta la próxima. Carlos del Frade, qué decir, siempre es apasionante escucharlo, aunque lo que nos diga nos deje con las piernas temblando. Con respecto a este mapa que ustedes recién veían, un mapa que él elaboró a partir de información que ha recopilado, que va, es un periodista básicamente, Carlos, de hecho tiene un programa periodístico en Rosario, afortunadamente le han vuelto a dar un espacio que vaya si se lo merece. y donde va obteniendo información sobre lo que está pasando sobre este tema, en este caso, en la provincia de Santa Fe. Y en lo que nos incumbe, un dato para tener en cuenta, el Departamento General López desde el último mapeo para ser coherentes con la terminología a hoy ha duplicado de 8 a 16 la cantidad de bandas operativas en distintos puntos, incluyendo Bernardo Tuerto, desde luego, pero también Rufino, María Teresa, Santi Espíritu, etcétera, etcétera, de estas bandas. Desde luego, el triste privilegio de estar primero en esta lista por lejos es Rosario, que tiene 57 de estas bandas, el Departamento de la Capital 22 y el Departamento de San Lorenzo 20. después, en orden decreciente, está General López con 16 y las últimas, digamos, los departamentos que tienen menor cantidad de estas bandas operativas, narcopoliciales, como él las denomina, son Garay, Iriondo, Belgrano y San Justo, que tienen 2. En fin, su tarea solitaria, pedido de informes nunca respondidos. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias. Ya llega Noticias en HD con Emanuel Fuertes. Toda información también muy interesante en la próxima hora. Gracias por acompañarnos. Mañana, si yo quiero, volvemos a las 8 de la noche. Una producción de Multimedio GS. Multimedio GS.